Estrategia de Convergencia De los datos a la noticia La dicen éxitos Vamos a PPP, a Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en fuente política Para con él revisar el panorama político-electoral de cara a la primaria Que es ya el 22 de octubre con anuncios como el de Caprile de apartarse de la candidatura De la opción para quedar como el candidato de la oposición para las presidenciales de 2024 Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Gracias A ti, gracias Esto se esperaba, porque el silencio fue una de las cosas que incluso generó Por parte de la opinión pública la posibilidad de que definitivamente Caprile se apartara De esa candidatura, de esa opción electoral Pero bueno, él anunció que seguirá trabajando ¿De qué manera seguirá trabajando Caprile? ¿Será a favor de la candidatura, por ejemplo, de Prosperi? ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio hay que decir que él no anunció el apoyo a ninguna candidatura Y tampoco su partido lo ha hecho Al contrario Lanzó un mensaje hablando a favor de la unidad De construir la unidad Pero no se adhirió, no se sumó a ninguna candidatura Yo creo que esto tiene un impacto importante en realidad Al menos como lo percibo yo, la renuncia de Capriles Primero porque hay que destacar también que es una renuncia que se da En un contexto muy claro Donde todas las encuestas muestran que no tendría opción de triunfo Ante quien aparece como la favorita en la carrera Que es María Corina Machado Es un punto a tomar en cuenta Eso por un lado Por el otro Yo creo que también de alguna manera esto representa un golpe para la primaria ¿Cómo lo veo? ¿Por qué lo veo así? Bueno, porque de alguna manera ya la primaria Tiene una falla por el tema de las inhabilitaciones ¿Qué impide que de allí pueda surgir un candidato En caso de que ganara uno de los inhabilitados? Y en este momento según las encuestas Quienes estaban uno y dos Son dos personas inhabilitadas Dirigentes inhabilitados María Corina Machado y el de Capriles Entonces ya tú tenías ese tema Que te pesa De alcanzar digamos ese objetivo Por esa vía Por el tema de las inhabilitaciones Ahora Estamos hablando De que Se retira Capriles Y con él hay que decir que bueno Dos de los principales partidos de oposición Se quedan también al margen del proceso Al menos en el momento No han anunciado ningún respaldo a otra candidatura Me refiero a Primera Justicia Y Un Nuevo Tiempo Yo creo que de alguna manera Hay un mensaje que Bueno, se puede leer allí Que te dicen bueno De la primaria no va a salir el candidato Repito Ya tenías ese peso con inhabilitación Y por eso parte de la discusión ha sido Bueno, qué hacer Qué mecanismo Aplicar Qué fórmula Aplicar en caso de que gane un inhabilitado Pero aquí yo creo que De nuevo Le reste un poco de De peso De influencia A la primaria Por esa vía También puede tener un impacto En el tema de la movilización Porque bueno Quienes voten por Capriles Quizá hay algunos que deciden No participar Por no ver Digamos Una alternativa Pero también porque Los partidos En caso de Primera Justicia Un Nuevo Tiempo Nuevamente Bueno, digamos El esfuerzo Que te implica Desde todo punto de vista Organizativo Logístico Económico Una movilización Bueno, seguramente No van a hacer ese despliegue Porque no tienen un candidato En carreras Pero fíjate Una de las cosas Y ahí te agrego Lo del tema De la inhabilitación Que no ha sido tema Para quienes hoy en día Dicen que van a votar Por María Corina Machado En esta primaria Y que sea la representante Para las presidenciales Que después se verá Que se hace con esa inhabilitación Considerada por la mayoría No legítima Entonces No es ni siquiera No es ni siquiera un punto Para la gente Que está decidida A votar por María Corina Habría que ver Qué ocurre después Por decir Que el resultado Sería ella Como ganadora De la primaria Pero ahí también Me detengo Y atrapo Tu comentario Por ejemplo De los dos partidos Grandes Que no participan O no tienen Un representante Como Primera Justicia Y Un Nuevo Tiempo Que bueno Hasta hace nada Los vimos Justamente A Rosales Y a Capiles Reunidos Pues en una especie De acuerdo ¿Hacia dónde apunta Ese acuerdo? Bueno, profíate Que incluso Rosales Llegó a decir En una entrevista Que le dio Que consiguió a Román Losinsky Bueno, cuando dice Que bueno Que él no había abandonado Su aspiración Y uno decía Bueno, pero ¿Cómo no abandonaste La aspiración Si no estás en la primaria? O sea, si no participas En la primaria Que es el mecanismo Que ha acordado Tu partido La oposición Para escoger Al candidato Pues no se entiende Que todavía Que sigas aspirando Porque bueno Si no, ¿por qué no te inscribiste? Y competiste Por la candidatura A eso me refiero Con algunos mensajes O algunas acciones Entre líneas Que parecieran Exacto Que parecieran Restarle Porque el peso Y fuerza A la primaria Y por qué lo digo también Bueno, porque es que la primaria Si no puede alcanzar Ese objetivo También tenía otro objetivo Que era De alguna manera Medir Los liderazgos Las propuestas De hecho El propio Capri le decía Yo estoy defendiendo Una idea Estoy defendiendo Una propuesta Bueno Entonces se entiende Que hay otra propuesta O otras propuestas Sobre el terreno Él se retira Eso también es una manera De que Bueno Esa propuesta ¿Qué significa? Bueno Que también es la Identificación Más clara De un liderazgo Una reconfiguración De la oposición Tomando en cuenta No solamente La candidatura presidencial Recuerda que también Tenemos luego En el horizonte Elecciones regionales Elecciones municipales Elecciones parlamentarias Y esa primaria Si ahí surge Un liderazgo Sólido Legitimado Con voto popular Bueno Claramente Tendría No voy a decir No es que es el líder El jefe De la oposición No Porque la oposición No tiene un jefe Un capataque Pero obviamente Iba a ser Representa Una voz muy importante Para la toma de decisiones Para la escogencia De candidatos Es decir Bueno Por eso también Esa medición Pasaba por allí Por eso yo Que esta decisión De la retirada De Caprile Puede tener Varias lecturas Deja varios mensajes Y varias lecturas Obviamente Como tú señalas En principio La inhabilitación No le ha pesado Según las encuestas A María Corina Machado Que sigue al frente Es un tema Que ha estado también En el debate En la discusión Que hacer con la inhabilitación Que hacer en caso De que la candidata Resultar electa Pues no pueda luego Posturarse El tema de esa discusión Ahí Pero como te digo También es un tema Del liderazgo De la oposición De su reconfiguración De su recomposición Apelando Al voto popular A través de una primaria Entonces creo que también Eso de alguna manera Al retirarse Caprile Al no participar De estos partidos Bueno Le va restando Un poquito De fuerza A esa opción De ese significado De la primaria Entiendo Y a todas estas Bueno La organización De la primaria Que sabes Cómo va Porque también Otra de las voces Que se han pronunciado Incluyendo a alguien Que participó En la comisión Por ejemplo Categui Que insisten Que no están listas Que no están En capacidad De hacerlo Lo que bueno En fin Y por otro lado También dentro Del chavismo Que si no van Con el poder electoral Sencillamente no van Entonces Todo eso que se ha tejido Alrededor De esta convocatoria Pues cómo va Bueno Es que yo creo que ahí Lo que hay que tomar en cuenta Porque todos los técnicos De la comisión de primaria Te dicen Que están avanzando Que están Haciendo el trabajo Según lo que está Establecido en su cronograma Pero creo que hay que Tener en cuenta El contexto En el que esto se desarrolla Un contexto muy hostil O sea Tú no tienes Por ejemplo El CNE Te responde 100 días después Que Te puede Dar apoyo El crítico La comisión de primaria Responde Dice Yo quiero que tú me apoyes En estos puntos Y el CNE No dice absolutamente nada Si el CNE Digamos Estuviera por la labor De facilitar todos los procesos Por ejemplo Pudiera ceder los centros De votación ¿No? Y bueno Y hasta ahora Lo que he dicho es no El proceso lo llevo O sea Yo con Con la fórmula Que estoy Proponiendo O planteando Pero no responde A las peticiones puntuales Que pasa Que presenta La comisión de primaria Pero obviamente Hay un contexto Por eso Que hay que evaluar Al momento De ver Hasta qué punto Esa primaria Puede alcanzar Los objetivos Que se ha trazado También En cuanto a participación Porque bueno Tienes un poco Hasta arriba Leía unas declaraciones Del gobernador De Estado Trujillo También en esa línea Diciendo Que si hay hechos De violencia Van a intervenir Y también Tienen otros discursos Que apuntan Bueno Han señalado Que la primaria Prácticamente Un acto subversivo Y me refiero A discursos Que dio el comandante General De la Guardia Nacional Y otros altos Mandos militares Un contexto Que lejos De facilitar O de allanar El camino Para la participación Más bien Lo complica Y ahí te agrego Un elemento Ajá Pero ahí te agrego Un elemento Porque me acaban De decir Que ya se nos Acabó el tiempo Y no quiero Dejar de preguntarte Por esto Porque supuestamente En paralelo Habría conversaciones Directas Bueno De hecho Para lo que ha sido Ya también noticia Lo que es La repatriación De De venezolanos Que han llegado Por la frontera Estados Unidos Ya directamente Con vuelos De Estados Unidos A Venezuela Negociado Entre gobiernos Y Cepgun Dicen que En esos encuentros O en esas Bueno Esas reuniones Han acordado También otros puntos En lo político Electoral ¿Qué información Manejas de eso? Claro Fíjate ¿Qué punto Veo yo ahí? Que ciertamente Se habla De una negociación Que ha avanzado Que también Aborda No solamente temas Como este Que vimos De la repatriación O deportación De venezolanos Sino también Elementos Políticos Pero En realidad Este momento Nadie tiene La certeza Ni la precisión Clave De cómo avanza Esa negociación Cuáles son los términos De esa negociación Los intereses Que tienen unos y otros Yo creo que también Es un tema A tomar en cuenta Obviamente Si Imagino que si Capilio Hubiera tenido la información De que Una semana Van a levantar La inhabilitación Quizá hubiera seguido En carrera Por dar un ejemplo Que quiero decir También Volvemos A ese A ese gran Elemento Que planea En toda la primaria Que es la incertidumbre O sea Que es lo que estamos hablando Así como hasta hace muy poco Se esperaba Si hay una decisión De Tribunal Supremo De Justicia O algún tipo De actuación De otros organismos Del Estado En contra De la primaria Y aquí también Bueno Hasta qué punto Esa negociación Puede avanzar Y dar resultados En el corto plazo Que de alguna manera Facilite El desarrollo Yo de las primarias Que no solamente Se limita Digamos Que bueno No te voy a sabotear Las primarias Por decirlo así Sino que también Puedo ceder O puedo Algunas de las inquietudes O planteamientos A la comisión Primaria Responderla afirmativamente Porque de hecho También Pedro Pablo Ahí dicen Ajá Pero también incluso Dicen dentro de la lista De puntos Que estarían abordando Como por ejemplo Ya uno que vemos En la práctica Que bueno Que se acordó Definitivamente Que son esos vuelos Directos entre Estados Unidos Y Venezuela A propósito De los migrantes Que llevan por la frontera La realidad Bueno Que podría uno Simplemente esperar En el tiempo Ver qué se ejecuta De las cosas Que se especulan Hoy en día Supuestamente se están negociando Como el tema De las inhabilitaciones El tema de actualizar El registro electoral Para que incluya A los venezolanos En el exterior Este Que es un tema Urgente Muy importante Para las presidenciales Y bueno Las condiciones Más o menos Para ese proceso De año y bien Pero es que te diré Que incluso está el registro Dentro del país Porque ya La TNN Anunció Pero bueno Se ha cuestionado De que no nadie sabe Dónde está ese operativo Ni dónde están las máquinas Para el registro Ni que tenga una distribución Equitativa Para facilitar Que digamos Bueno Inquitales Centros Para el registro En universidades En espacios En el metro Que se yo Que sean más fáciles Y bueno Hasta ese tema O sea No solamente pensemos Que están en el exterior Obviamente es un tema Muy importante Sino también Dentro del mismo país Que hay una cantidad Bueno En el mismo suma Te he hablado De claro Una cantidad De cuatro millones De personas Que deberían Entre inscribirse Y otros También mudarse A actualizar Su centro de votación Y eso está pendiente Exactamente Entonces Al final Te digo Ahora El tema De la negociación Es que tú tienes tiempo Esperando anuncios Y se sabe que hay una agenda Al menos En el marco Del proceso de México Que es la agenda Que se conoce Pero ya lo que hablan Directamente Estados Unidos Y el gobierno De Maduro Y el alcance Que eso puede tener En cuanto a facilitar La participación política Y el desarrollo De las primarias Bueno Por eso hablaba De esa incertidumbre O sea Son interrogantes Dudas Que sea mucho Por la vía de la especulación Pero que actualmente Puedas tener claridad Es cuando se concreten Cuando se concreten Como esta La de los vuelos Exacto Lo demás está en el terreno De la especulación Exactamente Exactamente Te tengo que dejar Pero yo no quisiera Por supuesto Me encantaría Poder seguir analizando Este panorama político Electoral venezolano Contigo Pero se me acabó el tiempo Pero Pablo Mil gracias Como siempre Tan gentil Disponible Para justamente Compartir tu punto de vista Y análisis Que vienes haciendo Como periodista Especializado En la fuente política Son las 3 y 47 Corresponde música En breve volveremos Una hora